El comentario de hoy con Bolívar Balcácer en Econews. Queridos amigos míos, qué grato placer poder saludarles este jueves 9 de junio del 2022. Y los saludo para una nueva entrega de este PoxCat que vamos a hacer hoy, en el cual abordamos los candidatos que tercian en las primarias del Partido Demócrata a efectuarse en los próximos días aquí en Nueva York y que tiene que ver con algunos dominicanos que vamos a analizar y vamos a escuchar algunas de sus ponencias a través del audio para que ustedes tengan una idea de cuán atrasado andamos porque andamos de mal en peor. Voy a hablar en este tiempo con ustedes sobre esto y voy a apuntalar el deseo de Silvia Smith, de Naima Silver Matos, de el otrora repetitivo Luis Tejada y de el infuncional Manny de los Santos, actual incumbente en la asamblea de El Alto Manhattan, representante a la asamblea en El Alto Manhattan. Y aparte de ellos, vamos a escuchar algunos audios y una queja ciudadana común que podría ser la voz del colectivo en la persona del comunicador Roberto Jerónimo, a quien van ustedes a escuchar tras una entrevista que le hizo precisamente a Manny de los Santos y lo encara directamente en su programa de televisión semanal que tiene desde la ciudad de Nueva York. Pónganse cómodos, vamos a analizar lo que hay. Para nadie es un secreto que en los últimos tiempos el estado de Nueva York ha caído en un letargo profundo y en una crisis abismal de todo. Hay una crisis de todo. Mientras la ciudad de Nueva York intenta recuperarse de la crisis económica en que se ha visto afectada desde antes de la presencia del coronavirus, a principios del 2020, otra crisis social se incrementa de manera vertiginosa y que pone en peligro la vida y la seguridad individual de sus habitantes. Es la violencia después que y Danis Rodríguez, encabezando un grupo de enemigos de la sociedad, trabajaron para desmonetizar a la policía de Nueva York, al New York Police Department, y esto trajo como consecuencia que los delincuentes se adueñaran de todo y que hoy los ciudadanos común y corriente están con el grito al cielo porque no hay seguridad de ninguna índole. A esto hay que agregarle que, aparte de Idanis, también estuvo una figura que quiere ser candidato a gobernador, que es Jumeni Williams, un comunitoide que junto con Idanis, más un trabajo de zapa que venía haciendo Adriano Spayate y otras figuras que en esta página, ustedes ya han visto, se encargaron de desmonetizar el New York Police Department y todas estas aguas sucias las arrastramos gracias a esas posturas mediocres de políticos sin luces que, más que hacerle bien a los Estados Unidos, son enemigos dentro de la nación y cobran por hacer daño, que es lo que está sucediendo en este momento. Las actuales autoridades estatales, por más estrategias políticas implementadas, no han logrado con sus medidas administrativas detener o reducir la criminalidad que se manifiesta en todas sus vertientes y los cinco condados del Estado. Recientemente, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York hizo público su informe estadístico sobre delitos que se cometen a diario y quedó en evidencia que tanto la gobernadora del Estado como el alcalde de la ciudad, Eric Adams, no han podido contrarrestar el incremento de la criminalidad que se agiganta cada segundo que pasa. Y, para que ustedes tengan una idea de cuál es la situación, van a escuchar en la propia voz de la ex asambleísta y hoy concejal del Distrito 10, Carmen de la Rosa, lo que ella dice de las quejas que su oficina recibe por la situación que está viviendo nuestra gente ante la inoperancia de gente como Carmen de la Rosa, como Adriano Espaillat, como Manny de los Santos y de otros funcionarios no dominicanos pero que sí tienen que ver con el caos que hoy sacude al Alto Manhattan y que nos tiene a todos al garete, a los de adentro y a los de afuera. Vamos a escuchar a Carmen de la Rosa y el lamento de Jeremías en la voz de esta mujer que simplemente tiene un puesto que le ha quedado demasiado grande porque simple y sencillamente es uno de los políticos más mediocre que tiene Latinoamérica en la ciudad de Nueva York. Estas son las palabras de Carmen de la Rosa. Escuchemos. Nosotros hemos recibido muchas quejas de nuestra comunidad y fotos sobre el abandono total de las estaciones de trenes en la línea 1, en la línea A, en la calle 191, al igual que la 181. Esa es la triste realidad de la situación que se está dando en Nueva York. Pero otro caso que también es preocupante es ver cómo estos políticos sin luces que se desaparecen cuando no hay campaña vienen por tu voto solamente pero brillan por su ausencia cuando tú los necesitas. Vimos lo que pasó en el Isabella Hunt. Esta gente se desapareció, se comenzó una investigación que se quedó inconclusa, no se le volvió a dar información a la comunidad. Aparte de esto, hemos visto la proliferación de armas fantasmas. Ellos mantienen silencio. Lo peor que vimos hace un par de semanas fue a Carmen de la Rosa, a Manny de los Santos y a Adriano Espaillat encabezando una diminuta y famélica marcha a favor del aborto y en contra del principio de vida que los dominicanos hemos enarbolado desde los tiempos de la colonización. A mí, como dominicano, me dio asco y me dio pena ver a Adriano, ver a Carmen de la Rosa que tiene una niña preciosísima apoyando esto, una niña pequeña. O sea, ¿hasta dónde llega la incapacidad y la inmadurez en el aspecto político de una persona que siendo un funcionario público para estar bien con su partido comete barrabasadas como esa marcha que se realizó a favor del aborto cuando todos sabemos la postura de los dominicanos sensatos y conscientes. De hecho, por suerte, los dominicanos le mandaron un amplio mensaje a Adriano, a Carmen de la Rosa, a Manny de los Santos en esa marcha participando muy pocos, más que los lambones que bordean y que siempre han engañado como decía su madre al congresista, que lo buscan cuando lo necesitan, pero a la hora de la verdad no dicen presente. De todas formas, esto se suma al discurso pobre que hemos visto tanto de Naima Silver Matos como de Manny de los Santos, ambos han sido parte del Community Board 12 del Alto Manhattan y ahora ellos se hacen lo desentendido, saben los problemas que hay pero aparecen porque van a unas elecciones y nosotros, los contribuyentes, los votantes, tenemos que comenzar a tomar conciencia, a tomar conciencia y si se quiere no salir a votar este 28 de junio y esperarnos a noviembre para dar un verdadero voto de castigo. Es sorprendente que en el 2022 las plataformas de campaña de los candidatos a la asamblea no sean completamente bilingües, inglés y español, pese a que el 68% de los adultos del Alto Manhattan hablan español en casa y solo el 25% es monolingüe y hablan exclusivamente inglés. En una entrevista que concedió la joven Naima Silver Matos, ella misma plantea que la gente ya no cree en los funcionarios electos, que ya no cree en los oficiales electos, que la gente no quiere participar en política. Usted sabe eso y usted quiere venir a vendernos una política familiar. La política no es una cuestión de sentimentalismo, es una ciencia y como tal debe aplicarse aunque ahora lo que hay es un grupo de mojigangas buscando sellos y buscando poder para demostrar que son lo que no son. Vamos a escuchar en la propia voz de Naima Silver Matos, para mí la política más distorsionada que he escuchado dentro del estado de Nueva York y en la comunidad nuestra. Vamos a escuchar lo que ella dice en una entrevista que concede a uno de los canales locales con relación a la política y al sentir de la comunidad. Escuchemos a Naima Silver Matos. Yo entiendo que en la política ahora mismo hay una crisis, hay una crisis de liderazgo y lo que significa es que a nivel hasta nacional las personas no quieren saber de la política, no quieren saber de los oficiales electos, no se quieren involucrar y eso es un peligro para la democracia porque cuando el pueblo no está conectado cívicamente, no quiere participar, eso le da paso a los demagogos y a los que tienen sus intereses especiales, aquellos que entraron a la política para lucrarse y para servirse, entonces ellos dominan y toman las decisiones que nos afectan a nosotros, nos aplastan a nosotros la clase trabajadora. Entonces, por eso yo entiendo que es una necesidad de ahora mismo para verme para mi generación, tengo que motivar a la nueva generación de votantes a que entiendan por qué y cómo le afecta la política. De personas dominicanas, latinas, afroamericanas, anglosajonas, personas jóvenes, personas envejecientes, quieren ver algo diferente, quieren ver un liderazgo diferente, quieren un liderazgo que sea de cierta forma independiente. Entiendo que hay que tener cierto nivel de independencia como oficial electo para así tomar las decisiones que son de mejor interés para la gente y no el mejor interés de otros políticos. Esas son las cosas que hacen que uno se indigne porque esta gente solamente andan buscando voto y poder, pero no le importa para nada la comunidad dominicana, no le importa el verdadero sentir. Primero, no trabajan en equipo, no creen en equipo, no tienen una estructura y ustedes ven la campaña que están haciendo es totalmente famélica, una campaña pobre, carente de todo, no hay un programa de gobierno que la población a votar pueda sentarse a comparar qué van a hacer, qué pretenden hacer, cómo van a enfrentar los males que hoy estamos padeciendo todos en el estado de Nueva York. Políticos sin rostros, gente sin personalidad, sin la prestancia ni las palabras convincente, no para buscar el voto del amigo, sino del voto ciudadano, porque no reúnen cualidades, no ilvanan las palabras, no matizan en la política. Es así como vemos en este mismo trayecto la postura risible de otro payaso de la política del Alto Manhattan que es Luis Tejada, que ha aspirado a todo sin lograr nada y lo último que hace es que rechaza incluso ayuda que se le han brindado en el pasado porque el ego es tan grande que él se cree por encima del bien y del mal y a lo último que ha tenido que llegar es a rodearse a hacerle ronda a Adriano Espallat a ver si el caudillo el amo del Alto Manhattan el destructor del Alto Manhattan le presta un poquito de tiempo de atención y lo deja pasar cuando miro los videos en YouTube o veo algunas imágenes que salen en algunas plataformas y Luis como un pordiosero político rondando a Adriano a Shauna Breu gente sin luces me da asco y me da pena y cuando me voy atrás me remonto al domingo 7 de septiembre del 2014 cuando Luis Tejada hacía público en el 2014 un documento en el cual afirmó en varios medios de prensa que los actuales funcionarios electos en Washington High e Inwood han perjudicado a los dominicanos porque el vecindario está en crisis desde hace varios años según lo demuestra dicho reporte al tener un 17.1% de desempleo el más alto en todo el condado de Manhattan seguido de Central Harlem con 13.6% se lo dijo Luis Tejada en el 14 y luego decía así mismo un 79.1% de las viviendas tienen severas violaciones de los códigos de vivienda el más alto de Manhattan seguido por el sector de Morningside Hamilton con 62.5% más del 65% de las solicitudes de desalojos depositadas por los caseros en la corte pertenecen al alto Manhattan siendo la más alta de la ciudad seguida de Central Harlem con 49.5% además más del 33% de la familia pagan más del 50% de sus ingresos en alquileres de apartamentos en ese mismo estudio de búsqueda encontramos Luis Tejada quejándose de que no recibía ayuda para la institución Hermanas Mirabal que él guiaba y en un momento hay muchos videos de él hablando de eso atacaba a Adriano y ahora lo vemos como un como un rabito de perro faldero detrás de Adriano para ver si puede escaparse pero lo peor es lo que emite en un programa de televisión local hace unas cuantas horas donde dice que una cosa es el discurso en campaña y otra cosa es la realidad ya dentro del curul y eso es vergonzoso vergonzoso porque usted sabe todo lo que está pasando y sabe que llegando a la estructura ya al curul la posición que usted haya ganado pertenece al partido y aquí en Nueva York son muy pocos los demócratas que conocen los dirigentes de su partido porque es una claque es una pandilla que le ha hecho daño a toda la comunidad y nosotros tenemos en ese estrangulamiento un Adriano Espallá que lo que ha sabido ser es un carnicero de la política cercenándole la cabeza a una serie de muchachos valiosos pero escuchemos en la propia voz de Luis Tejada como de una forma desfachatada este hombre que aspira a una curula ahora está pidiendo el voto yo le pido a ustedes que demos un voto de castigo ante la irresponsabilidad de pararse a un canal de televisión a una cámara de televisión a hablar sandeces a hablar mentiras no hay campaña se va a fumar a fumar tabaco a la romana y se sale del alto manhattan ustedes nada más lo ven en el figureo en el asme reír en las payasadas de programas que no lo ve nadie porque no quieren enfrentar a Adriano porque no quieren enfrentar la realidad escuchemos a Luis Tejada hay mucho mucho discurso de campaña pero en la realidad es eso cuando llegamos ahí o cuando llegan ahí lo que buscan es precisamente satisfacer las demandas de los desarrolladores o los conductores pero en el fondo no hay ese apego a la defensa de la clase de programadora lo que pone en evidencia que los discursos de campaña no son discursos reales cuando se está en la posición depende lógicamente de quien es a quien aspira o que llega porque si es por ejemplo alguien que ha estado toda la vida trabajando en favor de su comunidad que ha demostrado no ser oficial electo para beneficiar a las comunidades de la cual depende y depende toda su familia y todos los inmigrantes entonces sí podríamos tener un poquito más de esperanza por eso nosotros siempre insistimos en que las comunidades deben elegir sus representantes a las diferentes posiciones políticas pero primero deben investigar quien es ese representante no llevarse por discurso o por influencias de gente que dice que representan pero en el fondo no lo representan a ellos entonces el votante es el responsable de elegir a esas personas que los representan en las diferentes posiciones si usted va a votar primero averigüe cuál es el historial de esa persona no porque alguien le dijo o no porque él dijo o porque llegó un volante o una llamada no averigüe lea cuál es la historia de ese participante o de ese incumbente si lo va a reelegir o no o sea es un asunto de una combinación entre la honestidad del candidato y la decisión del votante que se manifiesta en las unas y después en los hechos eso es lo que está sucediendo pero para cerrar esta parte de este Pox K yo quiero que ustedes escuchen lo que le dice el comunicador Roberto Jerónimo cara a cara al asambleísta Manny de los Santos que para mí es el sentir de todos los dominicanos que hemos sido estrangulados por estos políticos sin vergüenza sin rostro que solamente aparecen en tiempo de campaña a buscar nuestro voto y nos abandonan nos matan nuestros hijos en la calle nos golpean a nuestros hijos en la calle nos violan nuestras muchachas hay trata de blanca en el alto manhattan hay mucha droga en el alto manhattan hay mucha violencia en el alto manhattan no quieren tocar esos funcionarios electos de ahí arriba las gangas juveniles dirigidas por dominicanos en el alto manhattan en el Bronx en Queens en Brooklyn porque le tienen miedo pero escuchemos lo que le dice Roberto Jerónimo en su cara a Manny de los Santos escuchemos y ya la comunidad lleva mucho tiempo escuchando promesas promesas que al final cuando la gente gana uno ve como que lo que querían era un empleo los incumbentes que ganan porque o será que se convierten en impotentes de resolver los problemas de la comunidad o que a la verdad que después que logran la posición no ven no se quieren sacrificar tanto que será al final solamente me resta recordarle que estos políticos lo menos que han hecho es ponerse del lado del pueblo y han dejado que los Landors hagan lo que le dé la gana porque le cogen dinero a los Landors para sus campañas políticas nada más hay que visitar las páginas comenzando por la de Adriano para que vean cuánto Real Estate han apoyado a Adriano y todo el mundo sabe el trabajo de los Real Estate aquí observen el comportamiento de Chaun Abreu observen el comportamiento de Oswald Félix observen el comportamiento de Carmen de la Rosa observen el comportamiento de todos estos muchachos salidos de Harvard que no saben de política nada y recuérdense que se visten de seda para pasar suave que es el caso de Tejada habla mucho hace poco grita mucho porque lo único que persiguen es una posición un sello gubernamental y amasar una fortuna como salario calentando sillas sin aportar nada el hambre la miseria el abandono en el que se encuentra la comunidad dominicana es horripilante y la culpa no es solamente de Adriano Espaillat la culpa es de todos no tenemos prensa porque se vendió no tenemos un desarrollo cultural porque se dividió en cuadritos como si fuera un parche tres institutos duartiano cuatro CDP tres o cuatro asociaciones de taxistas los clubes culturales de los pueblos nos unifican no hay concepto y Adriano haciendo y deshaciendo y Danis haciendo y deshaciendo y Danis destruyó totalmente el alto Manhattan sigue molestando y nadie lo enfrenta nadie quiere enfrentar no hay periodista porque la mayoría se vendieron el que no cobra con Adriano cobra con Danis y el que no cobra con ellos dos cobra con el consulado que es un antro de corruptela amparado por el gobierno dominicano todo el tiempo se nos van a hablar tripas de pollo de la problemática que tienen los dominicanos de Santo Domingo olvidándonos de que los dominicanos que vivimos en Estados Unidos somos los haitianos del lado de América pasando hambre pasando vicisitudes y queremos estar pendientes a los de allá cuando tenemos tantos problemas aquí si no hay un concepto de unidad real despojándonos de los egos de la envidia de la intriga de la maledicencia no vamos a llegar a ningún lado con un paquete de periodistas sin vergüenza que prefieren callar y que se hunda la comunidad bajo un lema maldito del que el que no paga no suena sin embargo los políticos siguen buscándolo los partidos políticos aquí son la vergüenza más grande que puede tener una comunidad de todos los dirigentes no se hace uno de los funcionarios electos de Nueva York de origen dominicano no se hace uno y en el consulado lo que hay es un basurero de lacras que solamente reciben un cheque gracias hasta nuestro próximo comentario amigos aquí en este Poxca presentamos para ustedes no se olviden de compartir la emisión de darle a la campanita y de seguirnos en nuestras entregas hasta entonces bye bye el comentario de hoy con Bolívar Balcácer en Econews de la campanita y de la campanita y de la campanita